En días pasados, el alcalde de Tecpan, Jesús Yacir de Loya Díaz, junto a un representante de la Saga Negro del Estado, encabezaron la entrega de los recursos económicos a productores de maíz y plátano que perdieron sus cosechas con el temporal lluvioso y una granizada, recursos que forman parte de un seguro catastrófico. Sin embargo, al cancelarlo el gobierno federal, desafortunadamente, este sector ha quedado en el desamparo. Josué Raimundo Navarrete Armenta, secretario de Desarrollo Rural en el municipio, aseguró que el ayuntamiento ya está viendo algún mecanismo para apoyar a este sector que desafortunadamente año con año y en el temporal lluvioso siempre resultan afectados, pero no solamente en las las productoras del campo, sino también en lo que se refiere a la ganadería. Afortunadamente, el municipio de Tecpan fue beneficiado, como ustedes ya lo cubrieron la nota en días pasados, con este seguro. Lamentablemente, nos comentaba el licenciado Isidro, quien es el director de agricultura en el estado, y en ocasiones pasada el mismo secretario de Desarrollo Rural, que el gobierno federal retiró el recurso para la compra de la prima del seguro. Nosotros lamentamos esa situación, sin embargo, platicando con el presidente, pues bueno, ahorita sabemos que por el tema del COVID, pues muchas cosas se nos atrasaron. Decirte que nosotros íbamos a implementar un programita, precisamente en apoyo a los productores, lamentablemente, pues con esto del COVID no ha habido condiciones. Yo creo que pasando, pasando el tema de la cuarentena, o que por lo menos los índices vayan un poco a la baja, pues de alguna manera tendremos que darle alguna respuesta a los productores. Pero sí, muy lamentable, ¿no? Lamentablemente ya el seguro agrícola deja de operar ya. Desde el mes de enero tuvimos una reunión con los comisariados ejidales y municipales. El año pasado el presidente municipal echó a andar el programa de Más Maíz, donde se le dotó de semilla mejorada a los productores. Este año se citó precisamente a los comisariados y comisarios para preguntarles si era todavía, si requerían ese programita, ¿no? O lo podíamos cambiar. Ellos dijeron que lo cambiáramos por uno de implementos agrícolas. Y el acuerdo con ellos, o la fecha, habíamos estipulado que era pasando la expoferia. Lamentablemente, por el tema que todos sabemos, pues bueno, esto no se ha podido llevar a cabo. Pero los comisariados han visto la voluntad del alcalde y así mismo lo va a seguir haciendo. En esa ocasión, el programita lo habíamos contemplado para todos los agricultores, para todo el sector, ¿no? Agropecuario, ya sea manguero, ganadero, en fin, para todos. Y como lo digo, ¿no? Es una lástima que de alguna manera los programas del gobierno del estado, que sí apoyaban, que sí estaban funcionando, pues lamentablemente se quiten, ¿no? Como es el caso del seguro agrícola y como es el caso de concurrencia. Lamentablemente ya proyectos productivos apoyados a las cadenas productivas del estado, pues ya no va a haber mucho menos mezcla de recursos con los ayuntamientos, ¿no? Esperemos, esperemos o sí lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir haciendo pláticas con el gobierno federal para ver de qué manera se le puede ayudar, ¿no?, a los productores. Navarrete Armenta aseguró que es importante encontrar los mecanismos para apoyar a una actividad o las actividades que han dado muchísimo desarrollo al municipio de Tecpan. Sin embargo, se requiere también el consenso y los acercamientos con las cadenas productoras para que también sean ellos los que propongan algunas soluciones que pudieran apoyarles y que no resientan la problemática cuando se presente este tipo de desastres naturales. Con imágenes de Servando Mellín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.